Dentro de las actividades que desarrollan los aspirantes a policías para su proceso de formación profesional, se encuentra el desarrollo práctico del aprendizaje, por lo que 75 aspirantes de la Cuarta Corte, tras una coordinación interinstitucional, visitan 11 unidades educativas del Distrito Tena para capacitar a los estudiantes en temas de gestión de riesgos. Y estamos intentando coadyuvar a la seguridad de los estudiantes de esta ciudad, haciéndoles partícipes de un simulacro de gestión de riesgos, que pueden ser eventos naturales adversos, pueden ser eventos antrópicos que son los causados por el hombre, y cómo actuar frente a ellos. Y también cómo va a actuar la institución policial a futuro con estos servidores policiales en defender o precautelar la vida de estos ciudadanos. Del 24 al 28 de abril, los estudiantes de las unidades educativas han recibido a miembros policiales quienes de manera dinámica les permiten conocer acciones de respuesta para diferentes eventualidades que pueden poner en riesgo su integridad. Las capacitaciones se dan en el transcurso de la semana según una planificación ya establecida y coordinada con cada uno de los rectores, con el objetivo de que el día viernes se pueda realizar un simulacro real ante una emergencia de catástrofe. Es decir, que todos los alumnos de las instituciones visitadas sepan qué, cómo actuar ante una catástrofe natural. Entonces nosotros apuntamos a que los estudiantes de la escuela al mismo tiempo que incrementa sus conocimientos sobre la asignatura de gestión de riesgos vayan también ya relacionándose con las autoridades educativas, con los estudiantes y cumplan así ese vínculo tan necesario que es de la policía con la ciudadanía. Estas acciones son importantes, lo aseguró el rector de la unidad educativa San José, que cuenta con 1.561 estudiantes. Manifestó que después de las capacitaciones podrán estar preparados en casos de emergencias. Es necesario crear esa conciencia, por eso creo que es muy importante continuar con estas capacitaciones y de manera muy especial trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional. Por otra parte, los docentes y alumnos coinciden en mencionar que esta acción emprendida por la Escuela de Formación de Policías en Desarrollo a la Educación es una brillante estrategia de acercamiento entre la institución y colectividad y que los conocimientos son valiosos, más ahora con los últimos registros sísmicos que se han evidenciado en la provincia. Y es importante que la Policía Nacional está involucrada con la educación. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos a que sea nuestra institución la que nos vengan, nos capaciten y estemos nosotros preparados para todo. Sí, es muy bueno porque nos ayudan. En caso de que haya un temblor así, ya podemos salir bien y sin ningún riesgo ilesos de ese problema. Este trabajo de capacitación permitirá medir los resultados este viernes con el desarrollo de un simulacro donde los estudiantes, docentes y personal administrativo deberán poner en práctica el contenido aprendido. Alí TV, la Televisión Pública de Napo.